Miren, hoy vamos a comer lo que nos sobró de la carne asada, ya la picamos para taquitos, sopita, miren, ustedes la ven toda linda en el trabajo y todo, pero miren cómo come, a ver, vámonos, por los que preguntaron por Gaby hoy, mándale saludos Gaby, ya te extrañaron, y mi mami nos está haciendo unas tortillitas a mano, vean ma, mándale saludos a tus fans ma, bendiciones, te mandaron muchos saludos, bendiciones, saludos para todo y vean cómo se inflan mis tortillitas, vámonos, y esta es la carnita que sobró de la carne asada que hicimos, ¿cuántos tacos quieres? Y así todos, miren, ah, ¿cuántos tacos te vas a comer? ¿Qué dijo Mofles? Me dijo, quiero arruinarle ese pinche juego a la Gaby, ¿qué tienes que decir al respecto? No, no lo dije así, ¿por qué no la quieres a la Gaby? ¿por qué no te hace caso? Les dije, no, les dije, les voy a arruinar el juego, y a Gaby, y a Gaby no gano porque tengo esos 7. ¿Cómo, carnalito, dile a la Delfis cómo te está haciendo cuando te hizo tus tortillas? ¿Qué te dijo la Gaby? No estoy jugando, ¿cuántas pinches tortillas quieres? Claro que sí, claro que sí. Mofles, no estoy jugando, ¿cuántas quieres? Pero no mames, con ese pinche tono, mejor no me hagan ni madres, ¿o no, carnalito? No, mi paro te llevó con la tortera, no se sirvan. ¿Pero dijeron que se las comió? Ahí están tus tortillas, sí. La neta, sí, se las aventaste así de, ahí están tus pinches tortillas. No, es cierto. ¿Sí o no, carnalito? ¿Te supieron rico los tacos? Mofles. Lo igual es el regadón, ¿no? ¿Te los aventó, Mofles? Yo no te los aventé, había, dijo que no. ¿Te los aventó o no? Sí. Vámonos, las tortillas de la Gaby. A ver, Gaby, tus tortillas, eso es todo. A ver, vámonos. Mofles. Muchas gracias, eh. Bye. Me la pasé muy bien, gracias. Ay, ya no aguantaba. Salud. Salud. Tómale. Anda, fondo, fondo. Aquí sufriendo. ¿Qué tal quedó, Gaby? ¿Bueno? ¿Ya sabías que le eché refresco de naranja y jugo de naranja? ¿Saben? Pero sabe bueno, ¿verdad? Tiene buen sabor. Miren, miren que ella es de Veracruz, eh. Y no, 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 no estás mintiendo, ¿va? No. Si no, se hubiera bueno y le dijera. Y se quejó. A mí me gusta ponerle eso, ¿por qué? No sé. Pues deberían de probarlo porque siento que le da un toquecito, no sé cómo, pero está muy bueno. La verdad está muy bueno. Y lo acompañan con una coronita. Y ahora sí, haz esto, haz esto, haz esto, Haz esto, Gaby, y póntelo en tu mentón. Gaby, haz esto y póntelo en tu mentón. Gaby, haz esto y póntelo en tu mentón. No entiendo. Haz esto y póntelo en tu mentón. ¡No entiendo! ¿Cuál es tu mentón? No. ¡Caíste! ¡Caíste! En México se dice quijada. Ah, pero también se le dice mentón. También se le dice mentón. Pero también se dice mentón, ¿sí o no? Sí, bueno. Ah, bueno. Ahora sí te la dice, ahora sí te la dice. Es un sinónimo no tan... Siempre, alega pa' todo, alega pa' todo. Gaby también decía que esto se llamaba quijada. ¿Y cómo se llama? Ya lo googleaste. Mentón o barbilla. Mentón o barbilla. Barbilla para el hombre y mentón para la mujer. ¿Cuál es la quijada? Toda la parte ósea que sostienen los dientes es quijada o mandíbula. Y esto es mentón o barbilla. ¿Entonces sí estaba en lo correcto? Bien, jefa. Pero no se quedó con la duda la vinche, Gaby. Hasta lo googleó. No puedo ser ignorante toda la vida. Ah. Siempre se aprende algo, ¿sí o no? Claro. Pero sí, esto, esto de aquí se llama mentón. Esto. Entonces yo le decía que hiciera esto y que se lo pusiera en el mentón. Pero se confundía porque yo le decía, Gaby, haz esto y póntelo en el mentón. Pero entonces la confundía a la hora que yo hacía esto. Pero realmente el mentón, ¿cuál es? Este. ¡Ah! Pues Gaby, ¿por qué no querías hacer el reto? Porque creí que... Bueno, esto es México, ese chiquito. ¡No manches, Gaby! Y así quedó el reto. baño para las visitas. A ver, siéntate. ¡Vámonos! ¿Sí está cómodo? ¿Ya tienes algo nuevo que aprender? ¡Vámonos! Y ahí está el baño portátil para las visitas. Siempre se aprende algo nuevo en TikTok. ¡Vámonos Recio con el baño portátil! Y así quedó el invento que vimos en TikTok. ¿Cómo ven? Gaby, ¿qué traes? ¿Eh? Es que me estoy riendo. ¿De qué? De su cara. De mis videos de YouTube se está riendo la Gaby. Ya se va a México y los acaba de descubrir. ¿Eh? ¿Y cómo pierde? ¿Ahora que no soy buena para el piedra, papel, tijera? No, la neta, me pierde. ¿Por qué me atrevías a eso? ¿Cómo diga? ¿Cómo diga? ¡Ira nomás! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ira nomás! ¿Qué decías? ¿De qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cómo hace algo la Gaby! ¡Ira nomás! La Gaby ya contenta porque ya se compró sus tenis. ¡Vámonos! ¿Cómo digo, Gaby? ¿Te gustaron? A ver, pongan en comentarios cuáles les gustaron más. Yo los de este lado. No son rojos. Bueno, vino, vino, vino. Son color vino. Vino y se fue. Es que eso es para el trabajo. Pero dejen decirles que ya son las 10 de la noche y Gaby anda en la calle. Y ahorita nada más se para de que estábamos viendo. Ah, recomienda la película de, ¿cómo se llama? ¿La habitación 1408? ¿Tolamente 1408? No. Sí, ¿no? La habitación 1408 es de terror. ¿Está buena? ¿Qué? La Gaby dice que mañana ya no quiere hacer cuartos. Ya no voy a hacer cuartos. Y se para bien chingones. ¡Órale, Mofles! ¡Ya llévame! ¿Cómo te maltrata la Gaby, carnalito? ¿Qué te dice? ¿Cómo te maltrata, Mofles? Te dijo, ya llévame, ¿verdad? Ni siquiera por favor, ni nada. ¡Vámonos! Lo que se encontró la Gaby, ¿ra? A la chingada, eso sí está. Oye, eso sí te... Pinches nalgas postizas, mira. Y ya te vas bien preparada, mira, para cuando llegues con el tóxico, se cuiden. ¡Vámonos! La Gaby ya se mira. A ver, ponte de perfil. Mira nomás, Gaby. ¿Ya ves que sí te sirvió trabajar? Mira nomás la nalgona. ¡Vámonos! Oye, que vaya entrando el guest. Y nosotros con sus pinches chicheros, que olvido. Gaby, ¿te acuerdas que el primer video que grabaste conmigo era eso de que, ¿qué es lo que quieres? ¿Un negro? ¿Un chulo? ¿O un indio? ¿Un colorado? ¿Y qué dice? ¿Para qué? Para que me desbarate. Ahorita te voy a llevar al downtown, cabrona, y hay un chingo desbaratando todo. ¿Eh? Ahorita te voy a llevar para que te desbaraten, cabrona. Te ha de hacer falta, yo creo. voy a espantar a la Gaby. ¿Por qué no se espera que yo esté aquí hoy? Estoy en uno de esos cuartos. ¡Dome! Y Doñanita también sabía ¿verdad? ¿Por qué? Dice que vive una Muchacha aquí ¿Y qué le dices? Nomás vine a echar putazos con la otra supervisora Porque no es justo Que a las hispanas les haya dado 14 vacantes 11 vacantes, mientras que las morenas Traen 6 y 5, la verdad No se me hace justo y por eso hoy vine a trabajar De hecho, hoy descansaba Me ven con estas pinches leñas Pero es que ayer estuvo bien buena el party Diles Gaby, ¿por qué estás encabronada? No vi encabronada ¿Por qué? ¿Vino la jefa a echar putazos por ti? Sí, la neta La neta, pinche jefa chingona que te cargas La neta, jefa Te regresó el alma al cuervo cuando me viste Sí, aunque me espantó, pero sí Es que a putazos hoy Me dieron 14 cuartos Y a las demás me dieron entre 8 Aquí sí entra el de ¡Hispanas! ¡Unidas! ¡Jamás serán vencidas! Claro, claro Silvia, ¿por qué me aguantas? Por la pinche necesidad que tienes, cabrón Una cámara, ¿eh? ¿Por qué necesidad que tengo de trabajar? Nomás les pregunté ¿Por qué me aguantan tanto? Y esa fue la respuesta de Silvia Qué mala onda, se pasa ¿Verdad? Se pasó la Silvia Mira nomás que a gusto Ahí está echadote En la cuarentena No se preocupa por nada Tiene comida Tiene casa No paga renta No trabaja ¿Te pasas? ¿En serio? ¿No tienes vergüenza? Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar ¿Dónde vas, jefa? Pues yo soy charachera Chacharera, ma Yo soy penadora Todas las latas que me he traído Todas las latas que le ha juntado Gaby del trabajo Porque doña Delphi se las pide Y están remodelando el hotel Y sacaron estos de aluminio Y la jefa las va a ir a vender Eso es todo, jefa Gaby, dile que te toca No, jamás Aunque sea para las latas, pero unos 10, 15 dólares Eso es todo, jefa ¿Qué van a comer ustedes hoy en día? Nosotros vamos a comer frijolitos Arroz, guacamole Pechugas empanizadas Y una ensaladita Así te queremos agarrar, Esperancita Provecho a todos La Gaby ya tenía tortilla Miren y luego con unas ¿Cómo se le llaman estas? ¿Quesadillas duritas? ¿Quesadillas al comal? ¿Y con guacamolito arriba? ¡Ay, Gaby! ¡Vámonos! ¡Cómase algo!